Hola chicos, ¿qué onda? Buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Norma Gastel y les doy la bienvenida a un nuevo video. Oigan chicos, el día de hoy les traigo un video que es un poquito diferente, digo, es dentro del contenido que yo estoy manejando, todo lo de la organización, pero es algo que no es directamente como mío, ¿no? Bueno, les voy a mostrar un presupuesto que pude ayudar a una suscriptora a hacer. Ella me contactó y me dijo, oye, fíjate que tengo por ahí pues tal presupuesto, pero no sé cómo organizarlo, no puedo, ayúdame. Entonces yo con mucho gusto lo hice, la verdad es que lo disfruté muchísimo y se los voy a mostrar. Esto yo ya lo hice hace algunas semanitas, ya se lo mandé a ella y como que sí le acomodó, parece que hasta ahí vamos bien, pero yo le comenté a ella que quería hacerlo en un video para ustedes y lo hago con la siguiente intención. En mis videos cuando yo les muestro tal cual organización, de repente hay comentarios así como que me dicen, es que a ti te alcanza porque tus hijos comen bien poquito, o es que pues tu esposo gana más, es que a mí me dan menos. Y muchas veces como que se enfrascan en eso, ¿no? De que pues es que a ella le alcanza por esto y lo otro y a mí no me alcanza porque me dan menos dinero, porque somos más o por lo que sea. Y nos enfrascamos a veces tanto en eso que pues es lo que yo les digo, es que hagan la organización para su familia, para ustedes, lo que ustedes necesiten. No es lo mismo los gastos que yo tengo a los que tiene mi vecina, aunque estemos aquí pegaditas, ¿no? Entonces, con esa intención lo voy a hacer para que vean otras cantidades, para que vean pues algo de manera diferente, pero pues la misma organización. Y esperando obviamente que pues eso también les ayude a tener como que un panorama un poquito más amplio y ya en base a eso también ustedes puedan armar su presupuesto, ¿sale? Fíjense que estoy muy contenta, la verdad es que disfruté mucho hacerlo porque yo, a mí me gusta, de verdad me gusta como que ese tipo de organización Yo soy una persona, o bueno, me considero una persona, no sé, porque por ahí dicen, ¿verdad? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. No lo sé, la verdad, pero les voy a platicar a como yo me veo. Creo yo que soy ese tipo de persona a la que ustedes se acercan para platicarles algo, algún problema o algo. Y si ustedes me lo platican y no me dicen, ¿cómo ves? Ayúdame o dame un consejo, o ¿tú qué harías? O si lo estoy haciendo bien o no, o algo así. Si ustedes no me dicen eso, yo no voy a dar mi opinión. O sea, yo a lo mejor te escucho y si tú quieres llorar, lloro contigo, pero si tú no me dices, ¿cómo ves? Yo no te voy a dar mi opinión directa. Entonces, este, y pues me gusta que me digan así como que, oye, ayúdame acá y yo poder hacerlo, ¿no? Me pasó algo, déjenme les platico así rapidito, me pasó algo muy similar hace algunos mesesitos. Yo tengo una hija mayor, ustedes ya saben, ella ya está casada, ya tiene su familia, ya, pues ella tiene todo independiente. Y en algunas ocasiones, pues sí me decía como que, híjole, ya no la hice, me faltó dinero para esto, me faltó para lo otro o algo así. Y yo, pues podía darle algún consejo chiquito, ¿no? Decirle, ¿y por qué no buscas si está más barato acá? O, ¿por qué no lo compras todo junto? No sé, cositas así. Pero hasta ahí no me inmiscuía más en decirle, estás haciendo las cosas mal o algo, ¿no? Hace un poco, hace algunas semanas, ella, pues sí me dijo así como que, yo la noté más bien, no me dijo así tal cual, yo la noté como que me decía, oye, ¿cómo le haces para sacar el dinero de aquí? O de ese mismo dinero tú compras esto. Entonces yo como que pensé, dije, ya se quiere como organizar un poquito más en esa cuestión económica, ¿no? Y entonces yo le respondí a lo que ella preguntaba, ah, si yo lo hago así, ah, yo lo hago acá. Hasta que ya obviamente se abrió un poquito más y me dijo, es que quiero hacerlo así, pero no sé cómo. Entonces como que yo sentí que ya me dio pie, ahora sí, pues a poder decirle, ¿no? Entonces sí ya le dije, mira, le puedes hacer así, puedes hacer estas separaciones. Ella es una mujer joven, es una mujer adulta, pero es muy jovencita. Entonces, pues su esposo igual, ellos quieren salir, quieren divertirse, quieren comprar, quieren gastar. O sea, uno de los consejos que yo le decía a ella es que no te prives, o sea, no te quedas ahorita así como que, es que no hay dinero y no se puede. Yo nada más le decía, orgánizate, separa un poquito para esos gustitos, para que se vayan a cenar o para que pidan comida o algo y mídete, o sea, céntrate en ese presupuesto que es el que tienes y de ahí no te salgas. O sea, después van a venir tiempos mejores, después van a poder salir, irse de vacaciones y todo. Pero mientras tú aprendes a organizarte, pues ahorita mídete. Entonces, siento bien bonito porque ya después de algunas semanas ella misma me dijo, ¿sabes qué? Creo que ya la libré, ya la voy haciendo, ya me quedó dinero, tiene un bebé chiquito. Entonces, ella me decía, se me enfermó el niño, pero tuve dinero para poder llevarlo al doctor, ya sin la presión de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, o me decía, ya empezó la semana y ya compré todo lo de la semana, yo ya tengo las cosas para hacer de la semana, ya no voy a necesitar, aunque me quede sin dinero, yo ya tengo para la comida de la semana. Entonces, esas cosas de verdad que me dan muchísimo gusto de poder, y más obviamente con mi hija, de poder decir, bueno, ayudé un poquito, puse mi granito de arroz para poder sacar esa situación. Y ahora que me contactó esta chica, pues la verdad es que también me gustó muchísimo. De hecho, me tardé un poquito porque fue la semana que estuvo aquí mi esposo y yo tenía unos videos pendientes, entonces le dije, espérame tantito, espérame tantito y le estuve como que alargando eso, pero ya un día me senté y dije, a ver, ya voy a ayudarla. Ella me dio su ingreso total y yo le dije, ¿cuáles son tus pagos? O sea, ¿de ahí qué vas a pagar? Y ya ella me dijo, pues de ahí se paga esto. Ah, no, pues órale, yo ya me basé. Ella me dijo que tenía un ingreso quincenal el ingreso quincenal. Me dijo, mira, yo gano esto, pero puede ser menos porque, pues por algunas situaciones. Entonces yo me fui al menor ingreso y luego me dijo, por ejemplo, de luz hago esto, pero ahorita estoy pagando mucho. en próximos meses voy a pagar menos. Yo me fui al máximo. O sea, en cuestión de ingresos al mínimo, en cuestión de gastos el máximo. ¿Para qué? Para que si ella tiene su ingreso completito, sea ganancia. Que si ahora la luz ya le salió al mínimo, sea ganancia. ¿Sí me entienden? O sea, que todo eso, tú te vas a ir a tu mínimo ingreso y a tu máximo gasto. Ahí acomodas y todo lo de que venga de más, pues ya todo es ganancia, chicas. Entonces de ahí ya vamos a poder meter más gastos. Ahorita yo les voy a mostrar cómo yo lo hice. Les digo, yo ya se lo mandé a ella, ella ya lo revisó y parece que sí le funcionó, gracias a Dios. Entonces ahorita yo se los voy a hacer a ustedes así en la libretita, paso a paso, para que a ustedes, esperando que les sirva algo, que vean. Es básicamente lo mismo que yo hago, como checar cuánto gano por mes, en cuántas semanas lo voy a separar y eso, pero con otras cantidades para que no se cierren como de que es que ella puede porque le salió más y tú puedes porque tu hijo come menos, ¿no? No, no, no. Sino que pues otras cantidades diferentes, de verdad, espero que les sirva y que les guste este video. Entonces vamos a verlo, lo vamos a hacer así en la libreta poco a poco, ya con cantidades exactas. No les voy a decir el nombre de ella porque la verdad es que ni siquiera le pregunté si podía decir su nombre, así es que mejor no. Mejor lo vamos a dejar así, pero pues sí les voy a estar mostrando por cantidades. Bueno chicos, vamos a comenzar, miren, ella me dice que tiene un ingreso de 8 mil pesos a la quincena, pero que este ingreso pues puede bajar, puede ser entre 6 mil 500 pesos y 8 mil pesos. Digamos que sus sueldos son 8 mil, pero de ahí pues dependiendo de algunas cuestiones, a veces no trabajan algunos días y pues les rebajan eso. Pero que el mínimo podría ser los 6 mil 500 y digamos que el normal 8 mil pesos por quincena. Entonces nosotros vamos a estar trabajando sobre 6 mil 500 para que no al rato, no, pues yo trabajo sobre 8 mil y resulta que gané 6 mil 500, nos va a estar faltando ese dinero. Los gastos que ella me pasó son renta de 4 mil pesos, agua de 300 pesos, luz de 2 mil 600 pesos, gas de 600 pesos, internet de 900 pesos y pasajes. El pasaje me lo da así, el pasaje cuesta 8 pesos ahí en el lugar donde ella vive. Y ahora yo les voy a platicar así un poquito a grandes rasgos, ¿no? La renta, pues esta se paga mensual, esta sí es al mes. El agua me dice que también la pagan al mes. La luz se paga cada 2 meses. El gas lo pusimos así sobre 600 pesos porque me dijo es lo que cuesta más o menos 600 pesos y yo le pregunté cada cuándo o cuánto te dura un tanque de gas o cada cuándo tú estás contemplando esos 600 pesos y me dijo que más o menos cada 4 meses. El internet es por mes y me dice que tiene 2 hijos. Uno de sus hijos toma pasajes, toma camiones, perdón, entonces paga pasajes. Solamente uno, la otra hija va y viene a la escuela caminando y entonces yo contemplando que toma 2 pasajes diarios, ¿no? Uno de ida y uno de regreso para la hora de ir a la escuela. Entonces yo lo contemplé así y también aquí lo vamos a poner ahorita por semana. De aquí yo voy a hacer la separación. Les digo este es como que el gasto más alto digamos por ejemplo en cuestión de luz porque ella me dice que en cuestión de calor pues esto es lo que está pagando cada 2 meses pero que pues cuando ya ahorita en estos meses que hace más frío que ya no tienen como que prendido el aire acondicionado y eso entonces pues ya le va a bajar pero yo me estoy yendo a lo más alto al 2,600 pesos cada 2 meses. Bueno chicas ahora sobre esta cantidad de 6,500 pesos yo voy a hacer las separaciones y se van a hacer quincenalmente porque así es su ingreso. Ella de renta tiene que separar 2,000 pesos. De agua tiene que separar 150 pesos. Chicos les dejo aquí un paréntesis que creen que yo estaba copiando las cantidades de otra hojita y me estoy dando cuenta ahorita que estoy editando que no copié la cantidad de la luz. Ya en la suma total sí aparece nada más que yo no la copié pero la estoy contemplando con 650 pesos a la quincena para que pues en los dos meses me dé la cantidad de 2,600 pero en la suma total sí está contemplada. De el gas es un poquito menos pero yo le estoy poniendo 100 pesos y dejar un poquito de margen porque no es como que el gas te dure exactamente los 4 meses ¿no? Como dice a lo mejor ahorita ya no va a haber aire acondicionado pero a lo mejor vamos a utilizar más el gas no sé para el boiler o para comidas calientes que van a ocupar más tiempo entonces no sabemos si nos va a durar más tiempo. Entonces yo le estoy poniendo un promedio de 100 pesos a la quincena de el internet le vamos a poner 450 pesos y de los pasajes estamos contemplando que si el pasaje cuesta 8 pesos pues cada vuelta ¿no? y vas a tomar 10 pasajes a la semana porque estoy contemplando que es solamente un camión digamos de ida y uno de venida pero pues son 5 días a la semana son 10 pero como aquí lo queremos por quincena van a ser 20 entonces necesitamos 160 pesos para los pasajes de el niño yo juntando 2000 pesos a la quincena pues obviamente al mes voy a tener mis 4000 pesos para la renta y quedamos bien juntando 150 pesos por quincena al mes voy a tener 300 pesos y quedamos bien el gas como les digo si yo junto 100 pesos por quincena entonces en un mes estoy juntando 200 pesos en 3 meses yo ya voy a tener los 600 pesos del gas me dice ella que le dura como 4 meses yo en 3 meses ya lo tengo y ya lo demás ya es ganancia de el internet juntando 450 pesos a la quincena yo en un mes tengo los 900 pesos que necesito para el internet y separando mis 160 pesos a la quincena tengo para los pasajes de la escuela del niño hasta aquí el gasto es de 3510 pesos también de este dinero de estos 6500 pesos ella compra comida entonces yo le decía yo te aconsejo que hagas separación bueno primero vamos a hacer la cuenta aquí si quieren de estos 3510 pesos menos los 6500 que estamos poniendo como de ingreso restarían 2990 pesos yo sinceramente me iría como a los 3000 directos pero lo vamos a hacer así exactito esto es lo que me está restando para comida de la quincena porque recuerden que esto es quincenal entonces yo le decía ella yo te recomiendo que lo dividas por semana porque a veces las quincenas si de plano no podemos organizarnos en serio que se hacen super largas yo he tenido trabajos donde ganaba por quincena y eso era eterno entonces yo le decía a ella haz separaciones sepáralo esto entre dos ¿por qué? porque vas a hacer dos semanas y al hacer tu separación cada semana te va a quedar de 1495 pesos esto es lo que puedes gastar yo le comentaba a ella que más venía por ejemplo si su esposo pagaba pasajes de ahí ella tenía que darle dinero ella me dijo que no que este dinero solamente era para estos gastos entonces dije ok y para me dijo que también no tenía como un ingreso como de vales de despensa como nada del súper entonces yo le dije ok separa tu semana tu semana ya te quedó de 1495 pesos eso es lo que tú puedes gastar para comida pero yo le decía tú como veas puedes hacer separación incluso de aquí para algo de escuelas porque no falta con niños en escuela siempre necesitamos como que ese sobrantito que si le pidieron una copia que si hay que hacer la maqueta que si lo que sea entonces yo le decía tú ve más o menos cuánto puedes gastar a lo mejor 50 pesos a la quincena te alcanza a lo mejor necesitas 100 pesos por semana no lo sé como les digo aquí ya nos quedamos en semana ya lo convertimos en semana entonces le digo saca lo mejor porque ella me decía que pues no era como que tanto gasto bueno saca 45 pesos de aquí para que tú tengas ahí para la copia para lo que sea de la escuela y ahora te quedaron 1450 pesos porque ya le quitamos los 45 pesos esto es lo que vas a tener para tu semana 1450 pesos si tú puedes y tú quieres y tú ves los gastos porque obviamente pues en cada ciudad es diferente todos los gastos de aquí incluso puedes sacar un poquito para tener empezar a hacer una despensa muy básica un poquito cuánto probablemente 250 pesos 200 pesos ya ahí dependiendo si saca por ejemplo los 250 pesos aquí le vamos a poner menos 250 pesos y esto va a ser para despensa básica despensa básica entonces nos van a quedar 1200 pesos para comida de la semana comida de la semana que estoy hablando carne, fruta, verdura si de aquí le vamos juntando que aquí ya le pusimos el arroz que la pasta o algo así el aceite pues bueno esto ya probablemente nos puede alcanzar yo le decía checa los precios en tu estado en el lugar donde vives porque hay lugares pues mucho más caros entonces ya si te alcanza trata de no pasarte o sea nada más son 1200 solamente para comida porque si el niño te pide para la copa tú ya vas a tener estos 45 pesos porque si necesitas aceite tú tienes estos 250 pesos si me explico entonces se acaba la primera semana de esa quincena tú vuelves a tener 1495 pesos que tú ya los tenías ahí guardados porque ella me decía es que luego a veces pues me dan el dinero y yo voy al súper y si, si me surto pero la próxima semana yo ya no tengo entonces esa es la intención de separarlo por semana se acabó tu semana viene la segunda semana donde tú ya no vas a cobrar pero tú ya tienes aquí tu separación de gastos y tienes nuevamente 1495 pesos de los cuales vas a agarrar 45 pesos para algo de las escuelas 250 pesos para despensa básica y sigues teniendo 1200 pesos para tus compras de la semana hasta que vuelva a llegar nuevamente el pago ahora si te llega tu quincena normal de 8000 pesos que es lo normal pues tú estás teniendo 1500 pesos extras tú ya separaste esto y tienes 1500 pesos extras de ahí puedes hacer tu ahorro puedes hacer una despensa más grande y ya no necesitas pues sacar estos 250 pesos porque tú ya hiciste tu despensa entonces aquí tu quincena tu semana perdón ya va a quedar más grande de 1200 pesos la idea es ir organizando ir acomodando estos son los gastos que ella me dio y pues es como que la manera en que yo me pude organizar para ayudarla a ella entonces pues es lo que yo más o menos le decía por ejemplo de los pasajes en cuanto llegue la quincena saca esos 160 pesos y guárdalos en otro monederito y tú le vas a dar diario al niño ahí sus 16 pesos que va a necesitar pero tú no los vas a agarrar de aquí tú los vas a agarrar de ese monedero que tú ya tienes y aquí tus separaciones entonces aquí ya no te va a mover nada de aquí le das al niño de este monederito y la niña te pidió algo para la maqueta lo vas a agarrar de aquí y que se te acabó el aceite lo vas a agarrar de aquí entonces ya esto lo vas a dejar exclusivo para frutas verduras yo le decía ya tú sabes si a la semana estos 250 pesos lo gastas para despensa o lo juntas y al mes haces algo de 500 pesos o esperas a que llegue una quincena que sea un poquito más alta y tienes ese extra para hacer algo más grande como ven y bueno chicos pues así es como termina esa organización como la ven que cambiarían yo me basé no sé exactamente los precios en el lugar donde ella vive pero pues yo me basé un poquito a lo que ella me dio y el resto pues ya digamos ahora sí acomódate con esto para comida si sientes que es muy poquito pues busca comidas un poquito más económicas la idea es que pues no te pases el presupuesto porque pues luego de ahí es donde empieza uno a endeudarse de que ya no me alcanzó y ya no me alcanzó ¿verdad? luego a mí me dejan así comentarios muy bonitos de que soy muy buena para organizarme y todo de verdad siento bien bonito pero no crean no soy así como que la súper experta yo luego les platico y les digo no es un canal de finanzas porque pues luego me fallan muchas cosas todavía chicas yo trato de organizarme lo mejor que yo puedo porque pues lo aprendí a la mala yo les platicaba por ahí en algunos videos mi experiencia cuando de plano no me podía organizar no sabía no tenía ni la más mínima idea entonces pues esto fue un proceso poco a poquito es lo que yo siempre les digo tengan paciencia no es como de que ya hoy rellenen sus sobres y mañana ya les sobró un chorro de dinero no poco a poquito de hecho estamos en un buen tiempo ahorita estamos a mediados de octubre podrían comenzar eso a ponerlo como en práctica desde ahorita y ponerse tal vez de propósito que para principios de año ya tengan sus sobres como que más llenitos se puede utilizar a lo mejor una parte del aguinaldo que nos dan en diciembre para rellenarle más a los sobres y entonces el próximo año pues tener una mejor organización pero bueno solo es un consejo verdad tampoco no le estoy diciendo hagan esto y hagan lo otro si ustedes quieren y les sirve a mí me gusta mucho youtube me gusta mucho hacer videos de verdad lo disfruto mucho pero me gusta más todavía cuando en el video les sirve algo que se les quede algo que no sea nada más como por ver el video ya sino que digan ah ella lo hace así probablemente me sirva o yo lo estoy haciendo de otra manera y no me funciona entonces voy a cambiar esta partecita y también estoy abierta en los comentarios a que me digan por qué no le haces así por qué no le haces allá muchas cosas las puedo cambiar otras no las quiero cambiar porque son cosas que me han funcionado y digo no le quiero mover ahorita pero sí estoy abierta a que ustedes también me den sus opiniones y bueno chicos pues ahora sí hasta aquí les voy a dejar este video de corazón espero que les haya gustado que les haya servido que les haya entretenido por lo menos un ratito si fue así no olviden dejar su like suscribirse si aún no se han suscrito y les gusta este tipo de contenido activen la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo video yo les mando mucho 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 mucha buena vibra deseo de corazón que les rinda mucho 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 su dinero y pues ya saben por aquí andamos nos vemos pronto hasta luego